Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal En esta ocasión les voy a estar haciendo un cambio de set Esta fotito que les estoy mostrando es el set que me voy a estar realizando Y primeramente lo que voy a estar haciendo es eliminar el set que yo traía Que eran estas estiletos en tono nude que ya les había grabado anteriormente el video Ustedes vieron el paso a paso de como yo lo hice Y lo primero que estoy haciendo es con un corta uñas eliminando el largo Para dejarla bien cortitita para entonces comenzar a eliminar lo que es el acrílico Con una punta 4X Cores Este set es un set comercial, es un set corto, bastante corto Para mi gusto sería demasiado Pero vale la pena un cambio de vez en cuando Y ustedes saben que yo estoy bastante acostumbrada y bastante cómoda Llevando lo que es un set estileto Pero en esta ocasión decidí hacer un set sumamente corto Y es bastante comercial Muchas de ustedes me han pedido que realicen este tipo de diseño en uña corta Ya que es lo más que ustedes llevan en su salón a sus clientas Así que a petición de muchas de ustedes Decidí dejar de un lado lo que son las uñas largas y extravagantes Para entonces llevarles un set bastante cortito Para que ustedes puedan recrearlo a su gusto Y con su color de preferencia Yo voy a estar utilizando estas tonalidades Porque las encuentro que están bastante veraniegas No tienen nada de verano No es un set de verano Pero son colores que se están utilizando mucho Ya una vez que eliminé bastante el acrílico Que ya traía previamente Las dejé bastante finititas Lo que voy a hacer es que con el corta uñas Voy a terminar de cortar la uña natural Y dejarla bien pegadita Porque va a ser un set bastante corto Ok chicas En el video anterior que ustedes vieron Sobre la reseña de la tienda Born Pretty Que ellos me estuvieron enviando unos productos Estaba incluida esta punta Que en esa reseña no pude mostrarles O no pude hacerle una reseña Sobre esta punta específico Porque es para uña natural Y yo la hice La reseña la hice en una uña de muestra Pues ahora lo que voy a hacer es utilizarla Esta punta es para el área de cutícula Esto lo que va a hacer Es eliminar todo lo que es la célula muerta Del área de cutícula Toda esa célula que se queda adherida Y es bastante difícil quitarla Pues con esta puntita lo que va a hacer es facilitarme Miren ustedes ven ahí en pantalla Toda esa célula que sale Toda esa esos grumitos blancos que salen Esa célula muerta adherida A lo que es la uña natural Y si esto no se elimina por completo La adherencia del acrílico se va a dificultar mucho más Y va a ver entonces lo que son Los desprendimientos prematuros del material Ya sea acrílico o gel Esta punta lo que hace es ayudarme a eliminar Todo esto Es una excelente punta Ya yo tenía una bastante parecida Que la había comprado en la tienda Lo que es toda cosa Que ellos venden puntas para el drill Y había comprado una bastante parecida Pero esta específicamente me gusta más Porque su puntita es mucho más fina Y me permite llegar A donde la otra no me permitía Ahí se las muestro en cámara normal No edite esta parte del video No la aceleré Para que ustedes vieran A la velocidad real A la que yo la utilizo Ok chicas Ya que comencé a preparar La uña natural Con esta puntita Ahora lo que voy a hacer Es volver otra vez a acelerar el video Porque si no el video se va a hacer Sumamente largo Y aquí nos amanecemos ¿Verdad? Ahora lo que voy a hacer Es continuar con la preparación De la uña natural Y voy a estar limando La uña natural Chicas En uno de los videos anteriores De verdad que no recuerdo Cual Yo Ah ya se Fue en el video de la unicofagia Con mi clienta Utilice una punta de grano 100 Y muchas de ustedes Me comentaron Que porque una lima De grano 100 Cuando se recomienda Que para la uña natural Pues sea una lima De grano 150 o 180 Esto va a quedar Mucho a su discreción Porque en ese caso Mi clienta Tenía una uña Sumamente fuerte Y todo va a depender De la manera En la que usted Ejerza presión Al momento de limar La uña natural De su clienta O la suya propia Yo tuve mucho cuidado Con esta lima Que utilicé con mi clienta Pero yo consideré Que era la adecuada Para ella Recuerden que esto Va a quedar muy a discreción Suya Ustedes van a utilizar Los productos Y las herramientas Que ustedes crean O las que tengan A la mano Chicas Esto es muy personal De cada una De ustedes Yo simplemente Les estoy mostrando La manera En la que yo Trabajo En mi salón Con mis clientas Bien chicas Ya coloqué Lo que es El night prep Y luego coloqué El primer Como siempre Ustedes saben Mi preferencia Es la marca Mía Secret Que hasta el momento Me ha funcionado Muy bien Y luego de esto Coloqué Lo que es La capa De acrílico Transparente Que ustedes saben Que esto es Un paso Muy importante Para proteger Lo que es La uña natural Ahora voy a estar Utilizando Estos acrílicos De la marca Gia Nails Este es el Número 22 Ya yo había hecho Un video Y se los había mostrado Pero la verdad Es que quedé encantada Con estos productos Porque tienen Una excelente Pigmentación Chicas El pigmento Es sumamente Fuerte Con una capita Miren Ustedes pueden ver Ahí que tomé Una perla No muy grande Y prácticamente Abarqué Todo lo que es La uña Y pigmentada Totalmente O sea Es prácticamente Innecesario Dar una segunda capa Pero si ustedes Lo prefieren Lo pueden hacer Yo lo que voy a hacer Es colocar Una capita Bastante delgadita De este color Ya que es Bastante pigmentado Y luego voy a estar Encapsulando Con acrílico Cristal La posición De los colores Que estoy utilizando En mi mano Izquierda No es la misma Que utilicé En mi mano derecha Y ustedes se van a dar cuenta Al final Cuando vean La foto Ya terminada Del set A mi personalmente Me gusta trabajar Mi set Ya sea conmigo O con mis clientas De esta manera No me gusta Que las uñas Sean totalmente Iguales Una mano A la otra Si siempre utilizando Las mismas tonalidades Pero lo que es la posición De los colores Y lo que son Las incrustaciones Dentro Del acrílico Me gusta Variarlas Que no se vean En la misma posición Esto es algo Verdad Como siempre les digo Esto es algo Que es mi manera Verdad En la que yo Decido Trabajar Esto con mis clientas Siempre y cuando Ellas estén de acuerdo Ahora voy a estar Utilizando El acrílico Número 69 También de la misma línea De Jane L System Y este acrílico Es como pueden ver Es un brillito Bronce Y lo voy a estar Colocando En el dedo Meñique Para el dedo Anular Voy a estar Utilizando Este acrílico Amarillo Es el número 190 Y este acrílico Lo consiguen En la colección Vives De la marca Tones Estos también Son acrílicos Bastante pigmentados A mi me encanta Esta línea De acrílicos Tengo ya Lo que son Varias colecciones De ellos Porque Se prestan Muy bien Para lo que son Los relieves Y tienen Una excelente Autonivelación Del producto Y una excelente Pigmentación Chicas Si ustedes De verdad Desean Invertir En producto Yo les puedo Recomendar Esta línea De acrílicos Porque todas Sus conexiones Son bastante Pigmentadas Bien Luego de haber Colocado Lo que son Los acrílicos Base Voy a estar Encapsulando Con acrílico Clear O transparente Todo lo que es El set Ya una vez Seco El encapsulado Voy a comenzar A limar Estoy utilizando Una punta Cours Para el limado Recuerden Recuerden Chicas Que estos clips Lo que es El encapsulado Y el limado Se los acelero Bastante Pero es por Cuestión De tiempo No puedo Dejarles La velocidad Normal A la que yo Lo hago O lo realizo Pero saben Que es por Cuestión De tiempo Porque si no El video Se hace Extremadamente Largo Pero siempre Me gusta Dejarles Los clips Aunque sea Bastante Acelerado Para que ustedes Vean El procedimiento Que yo Realizo Ya que Terminé Lo que es El limado Y la cuadratura De la uña Voy a estar Pasando El buffer Un poquitito Esto es algo Que yo Realizo Usualmente Pero voy a estar Pasando Lo que es El buffer Para quitar Las líneas De la lima Anterior Y limpiando El polvito Con alcohol Y un cepillito De manicura Ahora lo que voy a estar Haciendo es En el dedo anular Voy a estar Adhiriendo Estos liners Son unos Son unos Strips Que ya vienen Con pega Esto es en tono Iridicente O Como atornasoleado Y ya viene Con la pega Lo que voy a estar Es cortando Un trocito Y lo voy a estar Adhiriendo En el dedo Anular Esto Ustedes lo pueden Hacer Antes del encapsulado O también Después del encapsulado Pero Yo lo que hago Es que Para asegurar La adherencia De esta linecita Le voy a estar Colocando por encima Una capita De el gel De construcción Que yo utilizo Para adherir Los cristales Voy a estar Adhiriendolo Por encima De la linea Y también Voy a estar Colocando un poquito Más De este gel En el área De cutícula Porque ahí voy a estar Adhiriendo Unos cristales Sin haber curado El gel O sea El gel Todavía está Totalmente Fresco Voy a estar Adhiriendo Estas decoraciones Estas son Como unas Medias lunitas En metal Y voy a estar Adhiriendo Una de ellas En el área De la De la cutícula Y también Voy a estar Complementándolo Con algunos Cristales En diferentes Tamaños Y también Unos balines En tono dorado Y también Y también y ahora sí una vez que terminé de colocar toda la decoración que yo quería voy a estar curando en lámpara por 30 segundos nada más porque es para que toda esa bisutería se me quede ahí adherida el curado final lo voy a dar luego ahora voy a estar realizando una tercera dimensión y voy a estar utilizando los acrílicos de la gama neón de Organic Nails el neón cherry y el neón guava y voy a estar realizando en el dedo medio voy a estar realizando una rosa a relieve ok chicas el secreto para una tercera dimensión es una combinación entre un buen producto que tenga una buena auto nivelación que una vez ustedes pongan la perla de acrílico esa perlita no se escurra hacia los lados porque si no en realidad va a ser un totalmente desastre otro tip es que los acrílicos se complementen uno con el otro o sea que al momento de tomar perlas bicolor como yo lo estoy haciendo en este caso que estoy colocando la perlita de acrílico más clara y luego la estoy matizando en una más oscura estos acrílicos se complementen otro tip también es esperar unos segunditos o sea al momento de colocar la perla esperar unos segunditos para entonces comenzar a ejercer presión y darle forma a lo que será en este caso el pétalo para nuestras rosas acrílicos para relieves que yo utilizo son de la marca de Organic Nails las gamas son excelentes me gusta también lo que son la colección de tones específicamente la pastel y la vibe son gamas que me permiten trabajar bien lo que es la tercera dimensión también me gustan los acrílicos de ONS para trabajar lo que es el relieve los de Mia's Secret algunas no todas las colecciones las últimas que han ido sacando si se manejan mejor para lo que es la tercera dimensión pero de las primeras a mi pues no no me da una autonivelación adecuada pienso yo o sea en mi opinión recuerden chicas que esta es mi opinión hay personas que yo sé que trabajan la tercera dimensión perfecta con cualquier tipo de acrílicos pero en mi opinión yo prefiero trabajarlas con estas marcas porque son mucho más fáciles de manejar ahora para realizar la hojita utilicé también un acrílico de la colección Vibes este es el número 200 si no me equivoco pero ahí se los mostré en pantalla y voy a estar realizando la hojita y así chicas es como ya va quedando terminado lo que es el set a mi me encantó mucho me encantan estas tonalidades me gustó mucho lo que es la combinación de los tonos pucha con amarillo me encanta y decidí realizarlo en mi set ustedes saben que como preferencia prefiero lo que son las estileto y largas pero se vale de vez en cuando hacer un cambio ahora lo que voy a estar haciendo es colocar el gel determinado y este si lo voy a estar curando por 60 segundos para dar el terminado completo y nada chicas así ya queda terminado lo que es el set como siempre para mi es un placer poderles compartir este tipo de videos y que ustedes puedan apreciar la manera en la que yo trabajo esto es todo chicas y las leo en el próximo video chao chao